Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que es el servicio informativo aquí por la pantalla de Canal 13 TVCOP, la pantalla de todos los zapalinos. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes, además vamos a estar obviamente como es día viernes dando los datos del tiempo para el fin de semana, algunos alentadores, otros no tanto, pero bueno, hay muchísimas actividades este fin de semana en distintos lugares de la región para que usted pueda hacer sus mini vacaciones, si se quiere tomar el fin de semana. Vamos a comenzar, como siempre, con los títulos para la jornada de hoy. La Casa de la Juventud llena de proyectos para el mes de marzo. Tributo a Ricardo Arjona totalmente solidario. Promoción turística de la ciudad ante medios nacionales. El CPM3 se convierte en escenario de la primera peña folclórica. Comenzamos con el desarrollo de la información y tiene que ver la primera de las noticias con la Casa de la Juventud, esta institución que ha inaugurado esta nueva gestión aquí en la ciudad de Zapala, en el lado viejo de la ciudad. Bueno, la Casa de la Juventud está trabajando con muchísimas actividades programadas para el mes de marzo, entre ellas, bueno, recitales, juegos de esparcimiento, y es muy común ver a muchos jóvenes disfrutar de la pista de skate, donde tratan, obviamente, de sortear esos obstáculos para unos ya bastante complicados. Para ampliar acerca de las actividades que están programadas, nosotros consultamos al profesor Ginés Arce, quien es director del área de Juventud de la Municipalidad de Zapala. Bien, estamos con Ginés, director del área de Juventud. Ginés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Noe, buenos días para todos los días. Ginés, bueno, contanos y hacernos una reseña de lo que fue la actividad en el verano. Bueno, la verdad es que salió muy buena. Todo el mes de enero y parte de febrero, la Dirección de Juventud coordinó diferentes actividades con otras áreas de la municipalidad, donde los jóvenes de la ciudad pudieron disfrutar de más de 10 diferentes actividades, entre esos recitales, un curso básico de lengua de señas, cine todos los miércoles, deporte, pileta, salidas a la Laguna Blanca, caminatas al Cerro Michacheo. Así que la verdad es que anduvimos muy bien, tuvimos un promedio de unos 25 chicos fijos que estuvieron, y después, bueno, obviamente en los recitales se llenaba mucho más. Así que la verdad es que estábamos muy contentos por lo que fue el plan de verano, y se cumplió el objetivo que nosotros queríamos, que era que los chicos empiecen a conocer un poco la Casa de la Juventud, apropiarse del lugar. Así que, bueno, la verdad es que un balance positivo en lo que fue el verano. Bien, estamos en marzo, arrancando marzo. ¿Comienzan los encuentros recreativos? Sí, arrancan. Ahora empezamos con la actividad más o menos un poco más permanente en lo que es durante el año. La idea nuestra desde la Dirección es poder armar encuentros de participación de los jóvenes recreativos, que tengan que ver con ping-pong, ajedrez, truco, música, que el que tenga una guitarra que quiera venir y tocar. La idea nuestra es seguir cumpliendo con el objetivo, es que los chicos se apropien del lugar. Así que, bueno, en marzo tenemos planeado, algunos viernes de marzo, que se vengan los jóvenes y participen en diferentes torneos que vamos a organizar. ¿Esto también incluye las actividades en las escuelas secundarias? También está pensado ahora con el inicio de clases. Yo tengo en la dirección a los chicos que trabajan conmigo, que cada uno tiene un representante por escuela. Ellos van a ir a presentarse y vamos a colocar carteleras en cada escuela, donde va a estar exclusivamente la información de la Casa de la Juventud. Así que, bueno, seguramente ya la semana que viene empezaremos con folletos y con información de lo que se hace acá adentro. ¿Tienen planeado también charlar con los directivos de los distintos establecimientos? Sí, la idea mía es en el mes de marzo poder juntar a los directivos y vicedirectores de las escuelas y poder hacer una reunión general que tiene en realidad como carácter informar lo que se hace acá adentro y ofrecer el espacio a los profesores del nivel medio, a los jefes de departamento, donde ellos puedan realizar acá charlas de debate o proyectar videos con los diferentes cursos de las escuelas. Así que, bueno, la idea es poder armar una reunión con ellos y que se les transmita esto a los profesores de las escuelas y informar que el espacio está abierto para ellos también. El año pasado trabajaron mucho con las escuelas secundarias, más específicamente con quinto año. ¿Cómo los acompañaron los directivos y los padres? La verdad es que muy bien. Nosotros hemos tenido muy buen acompañamiento desde las escuelas secundarias y muy buen acompañamiento de los profesores y de los chicos también. La verdad es que fue un inicio para nosotros ir y encargar directamente a los chicos ahí en las escuelas que sabíamos que estaban ahí. Así que, bueno, la verdad es que agradecidos. Terminamos con todos los directivos y este año creemos que va a ser igual. Nosotros por ahí nos encontramos ya con la casa abierta ya hace 3, 4 meses donde estamos un poco más organizados. Así que por eso es la reunión con los directivos donde se les va a informar que el espacio está abierto para que ellos puedan hacer reuniones acá, para que los chicos vengan acá, para que los centros de estudiantes también se puedan reunir. Así que, bueno, la idea de la gestión era esta, poder brindar el espacio a todos los jóvenes y a todas aquellas personas que trabajen con jóvenes. Creemos que lo estamos cumpliendo. Ginés, ¿vuelve sin semina? Sí, vuelve sin semina. Hace poquito, media hora que se confirmó. El 16 de septiembre, de marzo, perdón, va a estar tocando en el playón de la Casa de la Juventud a las 18 horas dentro del marco del programa de prevención de juegos de azar. Así que, bueno, arranca, creo, la jornada del día jueves en el museo. Y, bueno, cerramos acá el día sábado con sin semina, 18 horas. Así que invitamos a todos los jóvenes a que se acerquen. Es una banda que ellos conocen mucho, es de la provincia. Así que, bueno, estamos muy contentos de que se pudo concretar eso. Bien, sabemos, nos mencionaste recién que todos los viernes van a haber actividades. El viernes, que es el Día de la Mujer, ¿ese día se suspenden las actividades aquí en la Casa de la Juventud? Sí, en principio sí, porque también el lugar está previsto en caso de que esté feo allá en el ferrocarril. Así que nosotros vamos a tener la casa a disposición para ese día, para el Día de la Mujer. Así que ese viernes seguramente no. De todas formas, los encuentros recreativos comienzan después de las 18 horas y se extienden hasta las 21. Así que ese 8, sí, seguramente vamos a estar abocados a la actividad del Día de la Mujer. Ginés, bueno, seguramente vamos a ir siguiendo los pasos tuyos y de la Casa de la Juventud. Pero, ¿cuál sería tu mensaje hoy para los padres que hagan participar, quizás, por ahí a los jóvenes, que les hace bien interactuar con otros? Sí, la verdad es que el mensaje es que se acerquen a la Casa de la Juventud, que se interioricen de las actividades que tenemos nosotros acá. Acá también trabaja una licenciada en Psicología, donde nosotros tenemos una consejería joven. También se puede asesorar a los padres sobre algunas charlas que por ahí nos animan a tener con sus hijos. El espacio está para eso. Así que, bueno, invitarlos a los padres también, que vengan, que conozcan el lugar, que manden a sus hijos, invitar a los chicos a que vengan a hacer sus tareas escolares acá. Acá están los chicos de la dirección para ayudarlos, para dar una mano. Siempre la casa está abierta hasta las 8, 8 y media de la noche. Que vengan a dar sus tareas. ¿Hay alguna computadora disponible para que los chicos puedan sacar información? Así que, bueno, los esperamos. ¿Los chicos que tienen computadora pueden venir? ¿También tienen Wi-Fi acá? Es la idea poner. Seguramente este año sí. Antes, ojalá, de abril podamos tenerlos. Pero sí, ya está prácticamente eso, está aprobado y es la idea. Pero lo pueden traer de todas formas a la computadora, como para hacer trabajo, para juntarse. Pueden traer sus libros. También hay un proyecto de una biblioteca acá adentro. Así que, bueno, este año va a ser bastante movidito por ser centenar. Ginés, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, momento de hacer la primera de las pausas aquí en el Servicio Informativo. Enseguida venimos con más noticias. El próximo viernes 8 de marzo, aquí en la ciudad de Zapala, se va a llevar a cabo un recital tributo a Ricardo Arjona. Una vez más, este tipo de eventos tiene la característica de ser totalmente solidario, porque todo lo recaudado será destinado a una ONG, que tiene su sede en la ciudad de Zapala, como es la ONG denominada Seno, que se ocupa de darle un sendero de esperanza a los niños en tratamiento oncológico. Nosotros dialogamos con Laura Reyes, que está en la organización y nos cuenta al respecto. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando para este evento que van a traer en unos días aquí a la ciudad. Bueno, mirá, trabajando a full todos, todas las personas que se han destinado incondicionalmente a ayudarnos. La idea principal era que se entienda un poco la consigna del por qué, quién es Fundación Seno, qué es lo que está pasando con los chicos nuestros, los chicos del interior. Y bueno, cuando empezamos a contarles a todos la problemática y bueno, no hubo dudas que todo el mundo colaborando, así que estamos con todo. El espacio físico donde está ubicada justamente esta fundación es allí en Neuquén. Sí, esta fundación nace en Neuquén Capital, cuya fundadora es Marisa Valdebenito, sí, y sí, está ubicada allá en Neuquén Capital y ellos, la labor de ellos en realidad es contener a las familias de los nenes que son trasladados por tratamientos quimioterápicos. Normalmente los tratamientos son, depende del grado, con traslados a Neuquén Capital, al Castro Rendón o San Lucas, son los únicos dos lugares que lo hacen. Dos veces por semana, dos veces por semana, tres veces por semana y a veces a los nenes del interior es complicado tener que viajar, no alcanzan a llegar y más en el Estado. Entonces eso es lo que hace la fundación, un poco resguardarlos, es una casa para ellos. ¿Cómo surge desde lo personal tuyo hacer este evento aquí en Zapala para solidarizarte también con la fundación? Todo es muy loco porque, bueno, que soy fanática número uno por lo menos, no sé si del mundo, pero de acá de Zapala seguro. Mi amor por Ricardo Arjona arranca ahí, conozco a un gran amigo hoy y por sus cuerdas vocales, se lo digo yo, a Sebastián Boch de Banfield, provincia de Buenos Aires. Lo conozco por Facebook y, bueno, conversando, le digo, qué lindo sería que puedas venir a cantar acá, está muy bueno, sería muy lindo. Cuando, sí, algún día se va a dar, alguien va a traer espectáculo y, bueno, en la web veo la fundación en una de las propagandas y empecé a ver qué pasaba y le cuento a Seba. Me quedé re mal porque vi, y sabés que para nosotros en Zapala es muy difícil, un nene con cáncer no significa neuquén. Y empecé a leer que los nenes derivados por tratamientos quimioterápicos, el número más alto es el de Zapala en cuanto al interior de la provincia. Mirá, mirá qué bueno, che, Lau, y si armamos algo, conseguí a alguien que me pague el traslado y vamos de onda a ayudar a los nenes. Imagínate, yo, eran dos cosas, dos pasiones, una, poder escucharlo a Seba al lado mío, y otra, bueno, sí, la problemática de los nenes, o sea, lo que ayudaría a ellos. Y empezó así, y todos los días un poquito más y se hizo esta locura, fue una locura, son muchísimos los comercios que están participando. Seguramente, sabemos que Zapala tiene mucha solidaridad, más cuando se trata de niños, lo hemos podido ver. Así que, Laura, contanos, ¿cómo va a ser la organización? ¿Cómo va el tema, el lugar, el horario? El lugar es en Casona Disco, en Italia, Italia Casi Roca, es el boliche, bueno, que todos conocen. También, el viernes 8 de marzo, a las 22.30 horas, las entradas están en venta, tenemos algunos puntos de venta, pero los chicos saben que, bueno, a partir de la semana que viene van a estar los chicos de Casona en el centro, para toda la gente repartiendo entradas, y si no, sí, sí quedan, porque hace tres días que sacamos la venta de entradas, y estamos con mucho, sinceramente con mucho. Esto va a ser tipo un teletón, todo lo que recauden de las entradas va a ser destinado a la fundación. Sí, todo lo que se recaude, la taquilla completa, el 100% de la taquilla es para la fundación. Es decir que, también vamos a contar con la presencia de cuatro integrantes de la comisión, entre ellas Marisa Valdebenito, que es su presidenta, que la queremos acá, obviamente, y ella va a venir con mucho gusto, las chicas lo están esperando, y ellas van a tener la gente de la fundación en la entrada, ¿sí? Y vamos a hacer así, tipo teletón, queremos decirle, en medio del evento a la gente, y comunicarle a la fundación cuánto fue lo recaudado, por todos los zapalinos, porque somos todos los que estamos ayudando. Bien, Laura, viéndote y escuchándote la pasión, tanto por Arjona como por estos chicos, seguramente no va a ser ni el primero ni el último espectáculo que traigan aquí. Mirá, seguramente, seguramente mucha gente trae espectáculos, se están haciendo cada vez más, lo bueno sería que empecemos a abrirle la cabeza a todos los grandes, que somos nosotros, de empezar a ayudar a los nenos, o sea, por un beneficio tiene que haber, porque lo necesita mucho, y yo creo que de la fundación no creo que me vaya, seguro. Y, bueno, y sobre todo Seba, yo creo que lo vamos a conocer ahora, aparte de que tiene una parte humana que creo que, bueno, está a la vista. Y otra, bueno, Empleados de Comercio nos ayudó a traerlo, a pagar todo el traslado de... Así que Ricardo Troncoso, un beso grande. Y, bueno, la radio urbana, están todos trabajando, todos. Y yo creo que la gente lo va a recibir muy bien, yo creo que se va a sentir como de local, porque él pensó en nuestros nenes para venir. Va a ser 1.500 kilómetros para ayudar a los nenes. Laura, te agradecemos mucho por la nota y, bueno, seguramente van a tener el éxito que merece. Gracias, Noé, gracias. Y, bueno, la gente, el sábado, el viernes 8, que por favor, bueno, Día de la Mujer. Así que termina el evento y comienza el boliche para que, bueno, todas las mujeres se diviertan. Muchas gracias. Gracias, Noé. En los próximos días, la ciudad de Zapala recibirá la visita de algunos medios periodísticos a nivel nacional del país. En el marco de esa visita se está trabajando para promocionar distintos puntos de interés de nuestra localidad y también de la zona de influencia. Nosotros estuvimos con Verónica Parra, que es la promotora del área de turismo de la municipalidad de Zapala, para ampliar un poco sobre este tema. Pero, bueno, sabemos que hay un cronograma de actividades muy importante para estos días. Sí, estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la promoción de Zapala como destino y, bueno, también de todas las rutas de las cuales formamos parte. Dentro de ellas estamos dentro de la ruta nacional número 40 y también dentro de la ruta del Pehuen, que ya lo hemos dado a conocer hace un tiempo atrás. Así que, bueno, aprovechando la visita también de algunos periodistas, vamos a mostrar qué es lo que podemos hacer básicamente en nuestra ciudad y los atractivos que tenemos. Contanos un poquito cuáles son las actividades que van a estar realizando estos días o en qué van a poder participar. Nosotros vamos a estar contándoles, como les decía, por ejemplo, esta tarde ya llega la revista Lugares y vamos a mostrarles un poco de la gastronomía que tenemos en nuestra localidad, aprovechando el fruto que tenemos, que ya estamos próximos a que inicie la temporada del fruto del piñón. Así que vamos a degustar también un producto ahí en las instalaciones del restaurante del Hotel Wemelén y vamos a contarles de la gastronomía. Ya mañana vamos a hacer un recorrido por los museos y ya también mañana iniciamos con un programa de televisión que se denomina Viajes y Salud, que se emite por América Sport, donde ya ellos ya van a estar más tiempo, entonces vamos a recorrer el camping municipal, donde vamos a hacer una actividad con los chicos de ciclismo, de mountain bike recreativo, lo cual aprovecho la oportunidad que si el tiempo nos acompaña y la gente quiere, nos acompaña a partir de las 14 horas, vamos a estar en el bosque. El domingo vamos a hacer la ascensión al Cerro Michacheo, el lunes vamos a hacer toda la parte del circuito histórico, contarles un poco los museos y también vamos a hacer una actividad con la gente que tiene los autos antiguos. Ya para el día martes vamos a hacer el recorrido por el Parque Nacional Laguna Blanca, con la gente del parque y también con las chicas del grupo COA. Y el día miércoles hacemos con la gente del grupo Chachil una caminata, un trekking ahí por la zona de Primeros Pinos. Más allá del acompañamiento que van a tener del sector periodístico, ¿la gente puede participar? ¿Cómo hace? Totalmente, nosotros por eso les dábamos los horarios. En cuanto a, como decía, la actividad de mountain bike es sábado a partir de las 14 horas allí en el predio del camping, en la zona del bosque comunal. El domingo a partir de las 16 horas vamos a subir el Cerro Michacheo. El lunes, bueno, van a poder empezar a ver toda la actividad del circuito histórico. El martes vamos a estar en Laguna Blanca. Y el mismo día martes, a partir de las 15 horas, estamos confirmándolo, pero ya haríamos una puesta en escena de todos los autos antiguos, que agradezco mucho a la gente que tiene los autos, que estaban tratando de acomodar sus autos para poder acompañarnos, porque la verdad que son autos que tienen mucho tiempo de cuidado y requieren mucha atención de parte de ellos, así que muchísimas gracias. Por eso cambiamos el día para que ellos puedan acompañarnos. Y como te decía, el día miércoles también, el que quiera acompañarnos con el grupo Chachil, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la zona de Primeros Pinos. Todos y el tiempo nos acompañan. ¿Van a ser el circuito que ya habían hecho anteriormente, en una promoción anterior, de bajar a la cascada? Seguramente que sí. Vamos a ver también las condiciones de los periodistas, que era lo que charlábamos con los chicos del grupo Chachil. Hay que ver también las características físicas de la gente, pero no es un recorrido con demasiada complejidad, solo que habrá que ir más despacio, así que seguramente que sí vamos a llegar hasta la cascada. Ahora en verano es como más fácil. En invierno, me acuerdo, que bajamos con hielo. Y en invierno tiene su grado de dificultad, pero no por ello deja de ser atractivo. Es más, estamos pensando en un circuito con raquetas, así que bueno, es otro grado de dificultad, pero también es otro el atractivo. Pero esto es el lanzamiento, digamos, la promoción para el turismo, pero seguramente van a haber muchísimas más actividades durante el trayecto del año. Sí, en eso estamos trabajando. Como mencionaba, en otros lugares, estas actividades se coordinan con gente del Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene el área de promoción, también con la Secretaría de Turismo de la provincia y con otros municipios para coordinar cuáles son los programas con los que estamos trabajando para que vengan a promocionar tanto la Ruta del Pehuel, la Ruta 40 y cada uno de los destinos. Así que seguramente vamos a seguir recibiendo visitas. Pero ustedes el año pasado trabajaron mucho con la gente con discapacidad. ¿También este año tienen diagnosticado o tienen dentro del cronograma a seguir con esas actividades? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos como municipio inclusivo. De hecho, dentro del cuerpo de promotores que nosotros tenemos, incluso la gente lo puede ver cuando se acerca a las oficinas de informes de la terminal, tenemos personas con discapacidad, que realmente hay uno de los chicos que ya está a cargo incluso de un turno de la oficina y también de realizar actividades recreativas en conjunto. O sea, hablamos de la inclusión, no de hacer actividades por separado, sino en conjunto con la dirección de discapacidad. El trabajo que van a hacer ahora en la promoción del turismo, si bien es acá dentro del circuito, lo que corresponde a Zapala, durante el año también está previsto trabajar con otros municipios, como lo habían charlado el año pasado. Sí, de hecho participamos hace dos semanas en una reunión con Neuquentur. Neuquentur es quien define, digamos, los lugares a donde se va a promocionar y a posicionar la provincia. Y en ese sentido acordamos con varias de las secretarías de turismo y con la gente de Neuquentur cuáles son las ferias en las cuales se va a participar, que realmente es, digamos, es la primera vez. Yo creo que estamos pudiendo también participar de esas reuniones y proponer algunas acciones. Y dentro de ellas, para lo que es el turismo de invierno, no solamente estamos pensando en lo que tiene que ver con promociones en el Alto Valle, sino también en Chile y, bueno, en el caso de Brasil, que ya es un mercado donde todos los años la provincia hace sus promociones. Bien. Pero bueno, te cedo entonces para que le hagas la invitación a toda la gente de aquí de Zapala, que participe, que conozca. Por ahí hay gente de acá de Zapala que hay lugares que no los conocemos. Tu invitación entonces para toda la comunidad. Sí, por un lado la invitación y por otra parte, como habíamos dicho, reiterar el agradecimiento porque todas estas actividades las estamos haciendo con personas y con instituciones de nuestra localidad que nos están ayudando a mostrar lo que los zapalinos hacemos, los lugares que tenemos. Y bueno, invitarlos a la gente que cuando nos vea y que estemos haciendo una actividad que se sume, no hay ningún requerimiento en particular, salvo en el caso que hayan actividades con alguna dificultad, las cuestiones que tienen que ver con lo físico, pero en general no tenemos lugares de demasiado riesgo, así que nos pueden acompañar tranquilamente. Segunda y última pausa en nuestro servicio de noticias. Ya volvemos. El CPEM 3 de nuestra ciudad, el día 9 de marzo, cerrará sus aulas y se convertirá en el escenario de la primera Peña Folclórica 2013. Allí se van a estar presentando varias agrupaciones folclóricas locales y regionales y también vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una agrupación de la localidad de Mar del Plata que se llama Che Joven. Ellos van a estar presentándose, como les dije, en la primera Peña Folclórica 2013 que se va a llevar a cabo en esta oportunidad en el CPEM 3 de nuestra ciudad. Nosotros hablamos con uno de los organizadores, con Adrián Zúñiga. Adrián, bueno, arrancan ya en este año las Peñas Folclóricas y vos tenés novedades para la gente de aquí de Zapala. Sí, la verdad, bueno, arranca el año, arranca el 2013, arranca el año del centenario de Zapalino y vamos a arrancar con la primera Peña del año, ¿no? Una producción independiente a través del Indio Producción y vamos a arrancar con la primera Peña del año que ojalá, bueno, se prenda a toda la gente, ¿no? Che Joven es la banda que va a venir, el grupo folclórico que va a venir, digamos, y son bastante reconocidos. Sí, la verdad que, bueno, tuvimos la suerte de entablar comunicación con Cristian Temi, una productora de Neuquén y, bueno, estaba la gira de Che Joven en la provincia de Neuquén y es la primera localidad donde se va a presentar dentro de toda la gira. Che Joven viene desde Mar del Plata, desde el año más o menos 99, 2000, ya arrancaron los muchachos, tienen dos o tres materiales discográficos, vienen con muchas ganas de hacerse escuchar en Zapala, ¿no? Adrián, ¿dónde va a ser el lugar físico de la Peña, el horario? Va a ser en el CPM número 3, el día sábado 9 de marzo, gracias a Dios logramos conseguir el sábado, sábado 9 de marzo, a partir de las 21.30 horas más o menos ya arrancan los espectáculos, aparte de Che Joven va a estar, bueno, Guille Quiroz, Carlos Cheuque, Perfume de Tradición, grupos de danza independiente también, así que, bueno, va a ser una jornada bastante familiera, ¿no? Bueno, ¿esta peña también se suma a los festejos del Día de la Mujer? Sí, vamos a hacer todo el festejo de sumar esto a los festejos del Día de la Mujer y, bueno, invitar a todas las mujeres peñeras que hay en Zapala, que sabemos que hay muchas, a festejar su día también, ¿no? Hay muchas, sí, podemos, hemos visto en otras peñas que son muchas las mujeres que se acercan allí, así que, bueno, una buena opción para ir a festejar el día. Sí, la verdad que sí, bueno, festejar el Día de la Mujer en familia, a disfrutar de, bueno, del bufet, va a haber servicio de bufet, va a estar garantizada la seguridad fuera del establecimiento, sí, más que nada por los autos, la gente me preguntaba si va a haber seguridad, va a estar, está garantizada ya la seguridad fuera del establecimiento para los autos. Las entradas las pueden conseguir aquí en la cerrajería Gustavo, las anticipadas a 15 pesos y 19, aquí ya 20 pesos, 5 pesos de diferencia, nada más pusimos un precio módico para toda la familia para que todo el mundo pueda disfrutar de esta banda que viene en Mar del Plata, ¿no? ¿Es un lugar donde pueden adquirir las entradas aquí o te pueden ver a vos también? No, pueden ver a mí o llamarme al número de teléfono, un mensaje al 2942-598936, un mensaje texto con la dirección y les llevo las entradas a la casa. A domicilio, mirá vos. Exactamente, sí, la verdad es tratar de que toda la gente pueda disfrutar de este evento, que quién sabe cuándo podríamos volver a tener a Che Joven aquí en Zapala, ¿no? Accesible, sí, podemos ver que accesibles las entradas, así que bueno, la invitación entonces para que toda la comunidad participe. La invitación a toda la comunidad, toda la comunidad en general, yo sé que los folcloristas van a estar, pero la invitación es a toda la comunidad, no se pierden esta banda que se las trae con todo, una banda de Mar del Plata, banda joven, Che Joven es su nombre, una banda que trae música bailable y música patagónica también. Para divertirse, bueno, seguramente Adrián no va a ser la, esta digamos, que es la iniciativa de este año con las peñas. Esta es la iniciativa, ya hay otra programada para el mes de mayo, se viene una sorpresa, un artista de renombre nacional, así que vamos a, arrancamos con esto y bueno, en mayo seguimos. Buenísimo, Adrián, te agradecemos mucho por la noche. No, gracias a ustedes. Más noticias, asignan fondos para nuevas aulas del Centro Universitario de Zapala. La vicegobernadora, Ana Pechen, firmó un convenio con la intendenta de la ciudad, María Soledad Martínez, que destina más de 800 mil pesos a la construcción del Centro Universitario Zapala. Se trata de la edificación de dos aulas con las correspondientes instalaciones, que funcionarán en el lado derecho del predio, donde actualmente se ubica el albergue estudiantil. El acuerdo se firmó este mediodía en la Sala de Labor Parlamentaria y es un aporte que realiza la legislatura en el marco de los 100 años que celebrará la ciudad el próximo mes de julio. En la ocasión, Pechen dijo que el aporte, más que ladrillos, tiene la mirada puesta en la formación de la gente y destacó el rol de contención de este tipo de proyectos para los alumnos del interior de la provincia. Agregó que es una apuesta al futuro de los jóvenes y consideró fundamental sumar nuevas ofertas educativas. Indicó que las demandas de educación se fueron multiplicando a lo largo de los años y que es necesaria una inversión sostenida en el tiempo para ver los resultados. La intendenta Soledad Martínez explicó que el centro universitario permitirá el dictado de nuevas carreras de distintas universidades y a la vez complementar el espacio que actualmente tiene el asentamiento de la Universidad Nacional del Comahue. Mencionó que el objetivo es fortalecer la descentralización de la oferta académica y adelantó que, a partir del segundo semestre, comenzará a dictarse la carrera de enfermería. Mesa de negociación entre el Gobierno Provincial y el Gremio Docente Aten. El Gremio Docente emitió luego de la reunión un comunicado que comienza diciendo «Reforcemos nuestro plan de lucha». Se realizó la mesa de negociación convocada con el Gobierno. De las cinco horas de reunión, el Gobierno no presentó una sola propuesta al pliego de reclamos que Aten sostiene. Ese pliego responde a una situación de crisis en el sistema educativo de la vida misma en las escuelas para enseñar y aprender. Los acampes de familias y la vigilia por un sorteo contradicen el largo discurso del Gobierno. Ese pliego reclama las prestaciones perdidas en el Instituto y tiene víctimas de carne y hueso, compañeros y compañeras del gremio que peregrinan por sus medicamentos, estudios e intervenciones complejas que no son cubiertas. Ese pliego pone sobre la mesa que el Gobierno Provincial tiene una situación de precariedad a muchos trabajadores del Estado, que a los auxiliares se les niega el derecho a tener suplentes y no sobrecargar a otros compañeros cuando necesita hacer uso del legítimo derecho a una licencia. Ese derecho se distiende a todos los que convivimos, dice, en una escuela para poder garantizar las condiciones de salubridad e higiene que los auxiliares aportan con su trabajo. Ese pliego exige una recomposición salarial para no sucumbir ante la inflación y los tarifazos. Y el Gobierno dice que no hay plata cuando dilapida los recursos en subsidios a las escuelas privadas y a las empresas hidrocarburíferas. Además, de condonaciones de impuestos y beneficios de todo tipo. Reconocimiento de los costos que imponen proveedores y prestadores del Estado. Los descuentos de los días de paro y las amenazas oficiales no pueden tapar esta realidad. La vicegobernadora Ana Pechen no presidió gran parte de las 35 sesiones del 2012 en la legislatura, pero cobró su sueldo completo o se aplicó la sentencia del Gobierno del día no trabajado, día descontado. Insta a los compañeros y compañeras a continuar en la lucha y citaba a todos a marchar a la legislatura de Neuquén en el día de hoy y luego convocar a asambleas en cada seccional. Esto se está llevando a cabo en estos momentos y organizar la continuidad del plan de lucha el día de mañana en un nuevo plenario. Firma a este comunicado, bueno, Daniel Hutt, Secretario General, Damián Romero, Secretario Adjunto, Carlos Tovares, Secretario Gremial, Patricia Jure, Secretaria de Prensa, Gabriel Pillado, Secretario de Media, Florencia Lescano, Secretaria de Derechos Humanos y Género, y Patricia Jure, también Secretaria de Prensa de Aten Provincial. Vamos ahora con los datos del tiempo para el fin de semana. El día sábado tendremos cielo despejado. La temperatura mínima oscilará entre los 9 y los 11 grados, la máxima entre los 19 y los 21 grados. La presión estará en ascenso. Tendremos vientos en disminución entre 40 y 10 kilómetros del sector sudeste y hacia el sudeste. El día domingo el cielo estará nublado a parcialmente nublado. La mínima oscilará entre 10 y 12 grados, mientras que la máxima llegará a los 18 grados. La presión continuará en ascenso y los vientos en disminución entre 30 y 20 kilómetros provenientes del sector este y hacia el noreste. Muy bien, y así llegamos al final una vez más de esto que es el servicio de noticias por la pantalla de Canal 13 TVCOP. Mi nombre es Héctor Roldán, me acompaña Martín Rodríguez en la edición y en las cámaras, Noelia Pino en la producción de las notas, también nuestro compañero de tareas Horacio Daniel Roldán en la compaginación y edición, todo bajo la dirección de nuestro director, el señor Adrián Berkovich, a quien enviamos un saludo muy grande y esperamos que se reponga pronto de un pequeño accidente que sufrió en el día de hacer. Un saludo muy grande, nos vemos el lunes y los esperamos aquí en la pantalla de Canal 13. Sigan conectados aquí al canal porque hay una trasnoche programada realmente muy cuidadosa para que ustedes disfruten de buena música y de buenas películas. ¡Hasta la próxima!